Así era la vida en un pueblo medieval. Seguramente cuando escuchas sobre este periodo histórico, se te vienen a la mente imágenes de castillos, caballeros, guerras y reyes, todos elementos muy populares en libros, películas y series medievales. Pero poco se suele representar la vida diaria y cotidiana durante la época. No todos eran nobles, ni iban a la guerra constantemente. Mientras se desarrollaban estas historias épicas, había una parte mayoritaria de la población que vivía de forma modesta, en pequeños pueblos, con costumbres definidas y carencias evidentes. Más allá de las grandes batallas y los hombres de hierro, en este video te contaremos cómo era la vida cotidiana en los pueblos medievales, las actividades que eran parte del día a día y cómo vivía la sociedad, desde lo económico a cosas tan simples pero necesarias, como la comida y el entretenimiento. Así que acompáñanos en este viaje al pasado para saber cómo era la vida en un pueblo medieval. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Medio Evo es uno de los periodos históricos más definitorios de la cultura occidental. Se estima que ocurrió entre los siglos V y XV, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, hasta la llegada de los europeos a América en 1492. De esta época sobreviven muchos símbolos que mantienen un valor importante en el occidente actual, los caballeros, las guerras, el poder eclesiástico, etc. También fue una época de oscurantismo, censura literaria, aislamiento y epidemias severas. Mil años difíciles de resumir, pero en los cuales se mantuvieron ciertas costumbres y tradiciones en los pueblos, donde vivían los campesinos y se desarrollaba la vida doméstica y cotidiana. ¿Cómo era esa vida más allá de las guerras épicas y los caballeros heroicos? Veamos. Los asentamientos de pueblos Cerca del 90% de la población durante la Edad Media eran campesinos, aunque durante la antigüedad tardía, estos campesinos vivían aislados en granjas separadas. Durante el Medio Evo, comenzaron a unirse en comunidades que eventualmente se convirtieron en villas y pueblos. Era una época muy violenta y desordenada. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa quedó fragmentada y sin una autoridad única que impartiera orden y asumiera el mando. Distintos jefes locales surgieron en las comunidades. Hubo muchas conquistas e intentos de invadir los terrenos de otros campesinos más débiles. Esto llevó a la construcción de castillos y de los pueblos a su alrededor, con murallas para protegerse. Los nobles ofrecían protección y seguridad a los campesinos, quienes trabajaban las tierras y pagaban al señor feudal. El desarrollo de los pueblos respondió principalmente a la necesidad de seguridad, no sólo para protegerse de líderes de otras comunidades medievales, sino de los vikingos, cuyas invasiones marcaron la temprana Edad Media. Esa necesidad de cuidarse de las invasiones llegó a la construcción de ciudades amuralladas, con toda la vida protegida dentro de las paredes, es decir, las escuelas, iglesias, casas, comercios, etc. La vida diaria La vida en los pueblos medievales seguía las pautas del calendario agrario. La mayoría vivía para trabajar en el campo. Sembrar, producir y cosechar solían ser las actividades que marcaban la vida de los campesinos. Quienes vivían cerca del castillo tenían asignadas ciertas áreas para la siembra. Cada familia tenía su sector, pero trabajaban de forma comunitaria en ciertas actividades como el arado. También construían las vías de transporte y limpiaban ciertas áreas de los bosques. Pero no todos eran campesinos. Una parte de la población se dedicaba a otras actividades necesarias para la época. Había herreros, artesanos, afiladores y hombres que ofrecían diversos trabajos de reparaciones, mantenimiento y construcciones. También había campesinos libres, quienes tenían sus propias tierras y no pagaban ni cumplían servicios al señor feudal. Y el señor feudal también tenía que dar servicios a sus campesinos. Era una relación simbiótica, donde ambas partes debían cumplir y beneficiarse. Si los campesinos ofrecían trabajo, servicios y dinero, el señor feudal debía ofrecerles protección, un sistema de justicia, un molino para trabajo, panadería y en ocasiones una iglesia. Los campesinos y siervos vivían las consecuencias de las decisiones del señor feudal. Si éste era particularmente violento o tenía problemas con otros pueblos, sus luchas eran sufridas por los pobladores, que solían ser las víctimas usuales de las invasiones. Si el señor feudal era generoso y pacífico, la vida de los siervos era más tranquila y podían tener una vida más cómoda, con impuestos más bajos y acceso a suficiente comida. Los nobles La nobleza, por titularidad monárquica o la de los caballeros, ejercía el control y dominio de las tierras. Eran ellos los señores feudales, estatus que adquirían por herencia de su familia o por haber cumplido un servicio militar recompensado. Controlaban los castillos, cobraban los impuestos y ejercían el poder en los pueblos. Había distintos niveles en la nobleza, el más alto lo constituían los reyes, quienes no sólo controlaban los terrenos de sus reinos, sino que controlaban también a otros nobles de menor rango, que eran señores feudales, y a su vez, controlaban sectores más pequeños del reino. Los caballeros eran el nivel más bajo de la nobleza, no eran dueños de tierras, pero las controlaban en nombre del rey y recibían parte de los ingresos. Los nobles tenían vidas muy diferentes a las de los campesinos y siervos trabajadores. Sus días solían dedicarse a distintos juegos, como el ajedrez, y escuchar música de los trovadores. El tipo de vivienda Los campesinos y siervos solían vivir en casas pequeñas, con suelo de tierra, paredes de madera y techo armado con una mezcla de barro, estiércol y paja. Las estructuras tenían pocas ventanas, por lo cual eran muy oscuras y poco ventiladas. Dentro de ellas vivía la familia y también sus animales de granja, quienes eran encerrados para evitar que los robaran, los matara otro animal salvaje o simplemente escaparan. Tenían pocos muebles, siempre de madera. Era común tener una mesa para comer, bancos y armarios. Si tenían algunos recursos, solían clavar retazos de lino sobre los asientos para hacerlos más cómodos. Las camas eran pequeñas, se hacían con materiales más suaves, como telas rellenas de paja, pero usualmente estaban llenas de insectos y piojos. No eran cómodas, además de pequeñas, se hacían muy calientes en verano y muy frías en invierno. Las velas que se utilizaban para dar luz estaban hechas a base de grasa, así que desprendían un fuerte olor. Tampoco había baños, al menos no como los conocemos hoy en día. El baño era un balde que se vaciaba todos los días por la mañana en el río más cercano. Algunos campesinos contrataban a otros siervos para ayudarlos en casa. Era una práctica común que servía a muchos jóvenes para ganar dinero y aprender oficios que luego necesitarían para mantenerse durante la adultez. Muchas jóvenes trabajaban para otras casas y ahorraban el dinero para sus dotes de matrimonio. La alimentación Los platillos más comunes de la población tenían avena, trigo y cebada. También vegetales. Usualmente comían caldos, sopas y guisos tibios. Pocas veces comían carne. Cuando lo hacían, solía ser la carne de sus propios animales que reservaban para el invierno. Es sorprendente saber que no acostumbraban a tomar agua, aunque es la más simple de las bebidas. En realidad, los campesinos la ignoraban y solían tomar vino y cerveza en su lugar. El agua se usaba para limpiar y cocinar. Usualmente provenía del mismo río donde se vaciaba el balde de los desechos. Las mujeres de la casa tenían el trabajo diario de buscar el agua y cargarla en baldes hasta el hogar. Los pueblos más grandes tenían acceso al agua en pozos o incluso en un mecanismo de zanjas, que sería precursor del concepto de las tuberías actuales. El papel de la mujer La vida medieval se regía por normas sociales estrictas. Era una estructura de clases que también discriminaba por sexo. Las mujeres tenían un rol subordinado al de los hombres de su misma familia y clase. Especialmente debían obedecer a su padre, hermano o su esposo. Incluso las viudas, quienes disfrutaban de una mayor independencia, tenían restricciones legales bajo los hombres. Aunque tenían un rol bastante tradicional, pues en todas las clases sociales esperaba que la mujer se casara joven, tuviera hijos y se encargara del hogar, las mujeres del medioevo también solían trabajar y cumplir distintas actividades de acuerdo con su estrato. Las mujeres campesinas también participaban en la siembra de alimentos, el cuidado de los animales y producían algunos productos textiles. Las mujeres más ricas podían dedicarse al comercio, como sus esposos. Algunas prestaban dinero, manejaban pequeños hoteles o hacían intercambios comerciales. Las mujeres más pobres solían vender comida en los mercados o trabajaban como ciervas domésticas y lavanderas en las casas de familias con más riqueza. Las nobles eran las encargadas de mantener y cuidar las actividades de su casa, usualmente con ciervas a su disposición. Aunque tenían una posición más cómoda, no podían participar en la política, en el ejército ni en los asuntos de gobierno. En la iglesia solo tenían la posibilidad de ser monjes, como ocurre hasta ahora, solo los hombres podían ocupar el rol de sacerdote. La vestimente Los campesinos vestían con túnicas cortas que ajustaban con un cinturón. Las piernas se cubrían con medias largas que llegaban hasta la cintura o con medias cortas que cubrían hasta debajo de la rodilla. Los zapatos podían ser de cuero, con suelas pesadas hechas de madera. También usaban guantes y capucha para cubrirse la cabeza. Las mujeres también usaban cinturones para ajustar vestidos largos que cubrían todo su cuerpo. Algunas veces el vestido no tenía mangas, así que los brazos estaban cubiertos por una ropa interior que usaban debajo del vestido. La ropa interior usualmente era de lino, mientras que la ropa externa solía ser de lana. Las formas de entretenimiento Aunque la mayor parte del día se dedicaba al trabajo en el campo, la población medieval también tenía distintas formas de entretenimiento y diversión. Los niños tenían juguetes artesanales, muy parecidos a los conceptos de hoy en día. Muñecas, espadas de madera, pelotas. Ya existían algunos juegos como el badminton, ajedrez, damas y bagamón. La época medieval tenía sus propias festividades que usualmente eran días libres de trabajo para la población. La mayoría de las festividades eran religiosas. También hacían ferias, en ellas participaban bailarines, payasos, juglares y bufones. Había cantantes y músicos, muchos poetas recitaban sus obras en público. Se hacían obras de teatro para todos, muchas veces con actuaciones de historias incluidas en la Biblia, o dramatizaban historias de santos católicos y sus milagros. En Inglaterra, por ejemplo, era común la historia de San Jorge y su victoria sobre el dragón, que estaba a punto de comerse a la hija del rey. Las artes eran la principal forma de entretenimiento de toda la población. El sistema de justicia Aunque alejado de la estructura legal desarrollada que tenemos hoy en día, los pueblos medievales tenían sus propios métodos de impartir orden y justicia entre la población. Los robos eran muy frecuentes en estos pueblos, pues había muchas personas pobres. La noche era especialmente peligrosa en los caminos. Muchas bandas de ladrones acechaban para robar a los viajeros, y lo hacían en medio de la impunidad que les daba la oscuridad. Sin electricidad ni alumbrado público como el actual, era muy fácil esconderse después de cometer sus fechorías. En algunos pueblos había grupos de vigilantes que patrullaban las calles de noche, con antorchas para iluminar las áreas, con el objetivo de que los criminales no hicieran de las huchas. Las prisiones eran aún más incómodas que las casas pobres, pequeñas y poco higiénicas. Tenían espacio insuficiente para todas las personas que las habitaban. Los prisioneros no tenían nada asegurado, así que dependían de sus familiares para recibir comida o dinero que les permitiera sobrevivir. Sin apoyo, podían morir de hambre mientras estaban encerrados. Existían distintas modalidades de juicios para impartir justicia y decidir culpabilidades. Una de ellas era el juicio por combate, en el cual el acusado debía pelear con un caballero para probar su inocencia con su victoria. Se creía que Dios veía el juicio y se aseguraba de que ganara quien tuviera la razón. Cuando el acusado era miembro de la iglesia, mujer, un niño o una persona con discapacidad, podían elegir a un campeón que combatiera en su nombre. Otro tipo de juicio era el de prueba, en el cual el acusado debía cumplir con una prueba para demostrar su inocencia. Usualmente eran pruebas muy peligrosas que implicaban un gran riesgo, y nuevamente la idea era que Dios decidiría si la persona era inocente y la salvaría del peligro. Algunas pruebas podían ser tan peligrosas como lanzarse al foso de un pozo profundo. Si la persona flotaba, en lugar de ahogarse, se le consideraba culpable, pues el agua la había rechazado. Así que realmente no había muchas alternativas para probar la inocencia. Los castigos podían ser desde multas hasta la muerte. En general, todos eran muy duros y desproporcionados por la falta cometida. Quienes cometían faltas leves eran condenados a pagar una multa y pasar un tiempo en la picota, un instrumento de tortura construido con madera, en el cual se posaban la cabeza y los brazos, con la persona arrodillada, y se bloqueaba con una cerradura. El sentenciado debía pasar horas o días en esa posición en público. Era doloroso y humillante a la vez. Otros crímenes más graves, como los robos de carretera, ganado, traición o asesinato, eran sometidos a torturas y eventualmente condenados a muerte. Podían morir en la horca o quemados en una pira. Las ejecuciones se hacían siempre en público, frente a toda la población. ¿Y quién administraba esa justicia? En la mayoría de los casos, los nobles de cada localidad a veces participaban miembros del clero. A principios del siglo XII, en Inglaterra, surgió el primer sistema de cortes reales que mantenían jueces relativamente independientes, pero con una ley común en todos los pueblos. Este fue el primer paso para que los juicios orales, donde se presentara evidencia, se convirtieran en el método de decisión, dejando de lado los juicios por combate y prueba. Una higiene precaria Durante el medievo, no existía aún el conocimiento sobre la importancia de la higiene para prevenir enfermedades. Bañarse no era costumbre ni siquiera para las personas con riqueza. Los nobles se bañaban, si acaso, algunas veces al año. Sin tuberías ni duchas modernas, organizar un baño era un desafío logístico, que implicaba recoger suficiente agua para llenar una bañera, lo cual tomaba horas y luego tener que sacar esa misma agua para desecharla. Es por esto que cuando se bañaban, usualmente toda la familia compartía la misma agua en la bañera, acumulando la suciedad de todos antes de botarla. En la época era común decir que de un campesino se podía esperar que se lavara dos veces en su vida, el día que nació y el día que murió. La forma más común de higiene era el lavado de manos y cara, que se hacía diariamente con paños húmedos. En algunas ciudades usaban los ríos para bañarse, pero esto implicaba un riesgo de seguridad, pues los ladrones podían aprovechar para robar las ropas y pertenencias en la orilla. Y un riesgo sanitario, porque esos mismos ríos eran los sitios donde se botaban los desechos de los sanitarios, lo cual indica que muy probablemente estaban contaminados. Enfermedades por doquier Como podría esperarse en una civilización sin higiene básica, las enfermedades eran bastante comunes. Se estima que la mitad de los niños morían antes de la adolescencia. Las infecciones eran frecuentes, en el agua, en la piel, en cualquier parte del cuerpo. Además, las enfermedades contagiosas solían propagarse con facilidad, pues la mayoría de la población vivía sin nada y no tenían conocimientos de salud preventiva. Además, las moscas y las ratas convivían con la gente, haciendo más probable el contagio de enfermedades. Muchas de las enfermedades que mataban en la era medieval ahora tienen tratamiento. La lepra es una de ellas. Otras enfermedades comunes de la época fueron la viruela, el cólera, sarampión y la peste bubónica, conocida como la peste negra, que fue la epidemia más grande y extendida de la Edad Media. Limitaciones en el área médica Si bien fue durante la Edad Media que se inventaron los hospitales, había muy pocos disponibles. La mayoría de los enfermos se trataban en casa por sus propios familiares, y a veces por algún doctor. Los médicos medievales eran poco parecidos a los actuales. En esa época, creían más en una combinación de la oración y tratamiento que en pruebas rigurosas para medir efectividad de medicamentos. La mayoría de los tratamientos se hacían con hierbas, una visión bastante tradicional y compartida por múltiples civilizaciones humanas. A veces, los médicos también consultaban la posición de los planetas, o optaban por hechizos para tratar de sanar a los pacientes. La muerte y sus rituales Como toda civilización humana, la población medieval tenía ritos para conmemorar la muerte. Dadas las condiciones de la época, la vida era mucho más corta. Cerca de la mitad de los nacidos no llegaban a la adolescencia, y quienes lo lograban, rara vez sobrevivían más allá de los 45 años, cuando se consideraba el inicio de la vejez. Los funerales en los pueblos medievales eran simples. El cuerpo se cubría con un sudario y se llevaba a la iglesia. Se hacía una misa en honor al fallecido, con un sermón del sacerdote. El entierro de los campesinos se hacía en ataúdes simples de madera. Incluso a veces se enterraban sin féretro. Solo el cuerpo directo en la tierra. Los muertos se enterraban en el patio de la iglesia que hacía la función de cementerio. Recibía ese nombre por el latín, coementerium, que significa dormitorio. El cementerio era el sitio donde reposaban los cristianos muertos. La vida en la Edad Media iba mucho más allá de las épicas guerras y los caballeros con armaduras sólidas. Para la mayoría de la población fue una época de desigualdades, mucho trabajo, poca higiene y muchas enfermedades. Pero fue un proceso histórico necesario para alcanzar lo que ahora llamamos el renacimiento y el inicio de la modernidad. Entender cómo vivían las poblaciones anteriores a la nuestra, más allá de los mitos de grandeza, es una gran manera de aprender a conocernos como civilización y entender mejor nuestra cultura. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo era la vida en un pueblo medieval. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.